¡Chao amigis de FreeCeeMass, da Pablo! Para el día de hoy vamos a hacer un circuito para esmaltir el abdomen, diventarlo plano, tonico, sexy. No dimentichemos que una sana y correcta alimentación es fundamental a basar en licor, tanto azúcar, tanto carbohidrato de todo tipo, aunque el ejercicio aeróbico es fundamental, caminata, corsa, cambio de rítmico, lo es fundamental para meter en estrés el cuerpo, así logramos nuestros objetivos. Te invito a que te suscribas a este canal si ancora no lo hay fatto. Vamos a hacer un circuito tabata, así tosto pero corto. Vamos a hacer 20 segundos de trabajo o de ejercicio con 10 segundos de recupero. Yo aspecto que tú fases estos ejercicios del inicio a la fin. Te darán grandes resultados y tú lo puedes repitir de 2 a 3 voltios a semana. Ok, se inicia. Prepárate, prepárate. Hayamos a mi sueño de un tapetino que es Chelo Cuá y iniciamos nuestros ejercicios. Ok, voy a impostar mi timer que ya es Chelo Cuá y vamos, y iniciamos, iniciamos, iniciamos. Un saludo a todas las personas que guardan este canal. 3, prepárate. 3, 2, 1, vía. 4, 3, 2, 1, vía. Toco, toco. 4, 3, 2, 1, vía. Ok, nuestro próximo ejercicio, isometría, isometría. Vamos a tocar, mano toca talones. Mano toca talones. Toco, salgo, salgo un poco. Guardo un punto fiso. Ok, ok. Mano contraria, toca pie contrario. Cambio. Cambio, 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 cambio. Cambio. Ok Mountain Cliver Mountain Cliver Mountain Cliver Próximo ejercicio Plan 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 Spider Ok Vamos a hacer un pequeño Oblicuo Oblicuo Sub Cambio de lato Cambio Cambio de lato Normal normal, 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 crunch siempre oblicuo, oblicuo, oblicuo oblicuo y el girovita el girovita va uno dos 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 cambio, cambio, cambio cambio, cambio de la otra parte de la otra parte si va uno dos cuatro cinco seis siete ocho dos 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 Si ancora no te está inscrito, inscríbete a este canal de cuore Pablo.